El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, CRIT La Paz, lleva un avance de más del 35%. Se ratifica que estará terminado en noviembre de este año para que empiece a funcionar a partir de febrero del próximo año. Entrevistamos a la directora corporativa de los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón, Lorena Duarte Lagunes, durante el recorrido que realizó hoy por la mañana, acompañada por arquitectos responsables de la obra y la presidenta municipal de La Paz, Rosadelia Cotamontaño. Estoy muy satisfecha, pues apenas hace unos meses estábamos poniendo aquí la primera piedra y ya tenemos muchas más piedras arriba, vamos al más o menos 30-35% del avance de obra. Eso nos marca que estamos en los estándares adecuados para terminar la obra, es un compromiso. Vamos a inaugurar este centro en el mes de noviembre. Explicó nuestra entrevistada el interés de hacer partícipes de los avances a las autoridades del gobierno del Estado y de este municipio. Que vayan viendo cómo va el avance de obra, que vean que es una obra segura, que es una obra de calidad. No es importante siempre, es una preocupación de las autoridades, la cual compartimos. Y tendremos la visita también del gobernador para constatar lo mismo, para revisar los avances de obra y bueno, pues también fijar fechas, que ya recordar fechas que ya las fijamos desde un principio, el mes de noviembre y con esa fecha nosotros vamos comprometidos. Nosotros iniciaremos operaciones en el mes de febrero. Nos comentaba el arquitecto de obra que este es un concepto diferente, muy alegre, muy bonito. Es un concepto, yo creo que ningún centro de rehabilitación tiene la fortuna de estar frente al mar. Eso yo creo que para nosotros ha sido el mejor regalo que nos ha hecho el gobernador, ponernos frente al mar y con este concepto y queriendo que los niños... Nosotros tenemos la creencia, la tesis de que todo rehabilita, el color, la luz, o sea, como las sensaciones dentro de un centro de rehabilitación. Este nos permite jugar muchísimo con eso, con espacios, con ventanas, con alturas y todo este centro tiene una característica muy especial. Va verdaderamente a ser un homenaje al mar, al mar de este estado maravilloso que es una península y es una de sus características. Así es que jugaremos con estrellas de mar, con peces, con todo eso que a los niños sea algo muy alegre, que nunca piensen que están dentro de un hospital, sino que están en casa, en un lugar agradable para ellos. Por su parte, la presidenta municipal de la Paz, Rosaria Cotamontaño, dijo... Va muy avanzado, que la verdad que nos da mucho gusto que pronto ya tengamos la oportunidad de que los niños que tienen algunos problemas, sobre todo discapacidad, pues se puedan atender aquí en el CRIT. Esto, el avance es extraordinario, va muy rápido. Pues yo quiero felicitar a todos los que han hecho partícipe de esta situación y que realmente podamos tener a la brevedad lo más pronto posible la atención a los niños con discapacidad y que, bueno, estos niños están yéndose a algunos CRIT de Guadalajara. Hace poco vimos a uno que iba hasta Oaxaca porque ya tiene familiares la mamá y, bueno, ojalá y ya pronto sigan esta celeridad con estas prisas para lograr que Baja California Sur ya cuente con su CRIT, con atención a los niños especiales aquí en La Paz, en el municipio de La Paz. Se comprometió la alcaldesa de La Paz a colaborar en todo lo que sea necesario para que el funcionamiento del CRIT y los accesos viales hacia el mismo se lleven a cabo sin contratiempos. El CRIT La Paz tendrá capacidad para atender a 500 niños y en su oportunidad se informará el proceso de inscripción que iniciará al siguiente día de que el centro esté terminado. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales. En la cámara, Gilberto Lucero.